Crack, se confirmó lo que muchos temíamos, Gerson Mosquera se perderá gran parte o tal vez todo lo que queda de la temporada. Tras este fuerte choque, las imágenes y la reacción de Gerson no nos dejaban muchas esperanzas de que no fuera grave y hoy el club publicó los resultados de los exámenes médicos en un comunicado oficial. Gerson ya se ha sometido a todas las evaluaciones y exploraciones que lamentablemente confirman lesiones en el ligamento colateral medial y el ligamento cruzado anterior. Está claro que a Gerson le espera un largo periodo de recuperación y el club le proporcionará todo el apoyo que necesite para garantizar una rehabilitación exitosa y un regreso a la competición a su debido tiempo. Se espera que Gerson esté baja por unos 9 meses y además hoy su técnico comentó que hay pocas probabilidades de que regrese en esta temporada. Desde acá le enviamos mucha fuerza a Gerson en este difícil momento y sabemos que regresará más fuerte y que ojalá lo podamos ver en el Mundial 2026 con nuestra selección. Pasamos a España pues tras los partidos de eliminatoria esperamos ver a James más minutos en cancha con el rayo y si bien sólo lleva dos partidos convocados, algunos se han puesto incluso a insultar al técnico español por redes, reclamando la titularidad del 10, a lo que entre risas respondió. No me queda más remedio sino que comprenderlo, ya sabéis que no leo nada, imagínate redes sociales, lo siento mucho para la gente que se sienta traicionada si es así y acepto las críticas, no puedo decir otra cosa, lo siento, ya está. Mañana el rayo visita al Girona, Yasser y Solís y Michel, reentrenador del Girona, se refirió así al cucuteño en la previa del partido. James, como jugador, es el típico 10, un talento brutal, lo ha demostrado a lo largo de su carrera, es un jugador ya veterano. Este tipo de jugadores casa muy bien con la filosofía del rayo, de un equipo con mucha energía y gente ya establecida en el mundo del fútbol con talento, y bueno, es un, como diríamos, para el rayo es un boom, la llegada de James. Por fin pudimos ver desde el arranque a John Hader Durán con el Aston Villa, esta vez por la Carabao Cup, donde al 85 consiguió el penal que él mismo cobró para ganar 2-1 y clasificar a la siguiente fase. En Italia también se jugó la Copa, donde Jerry con el Cagliari descansó, al igual que Davis Vázquez con el Empoli, que enfrentó al Torino, donde Duan Zapata jugó el segundo tiempo, pero terminaron perdiendo. También tuvimos partido de Liga y el Atalanta tuvo a cuadra desde el 55 en la derrota 3-2 contra el Como. Cracks, hoy empezaron a jugar la vuelta de los cuartos de la Libertadores y River, con Borja 69 minutos, ganó por la mínima y avanzaron a semis, donde esperan rival entre el flu de Yonarias, Kevin Cerna y Miguel Fuentes, o el Atlético Mineiro de Brian Palacios. Les recordamos que la Día quedó 1-0 a favor del Flu y la vuelta se jugará mañana a las 5pm. Pasamos a nuestro país, donde el Deportivo Cali recibió a Fortaleza en la vuelta de los octavos de la Copa, y durante el mal momento de los azucareros buscaron incluso ayuda divina. Ya en contra del partido, el Cali empezó ganando 2-0, y aunque Fortaleza les empató, al 96 el Cali marcó el 3-2, por lo que con un global de 3-3 todo se definió en penales, donde Alejandro Rodríguez atajó dos cobros de Forta y metió al Cali en cuartos de final. Nos quedamos en nuestro país, pues hace unos días fue la final del Mundial Sub-20, y mientras Falcao fue aplaudido en la previa, en la premiación fue todo lo contrario con Gesurún, que cada vez que era enfocado, todo el estadio lo chifló. Además de eso, Infantino, presidente de la FIFA, que también fue abuchado, le dedicó unas palabras al Mundial y a Colombia. Bueno, fue una excelente women's Under-20 World Cup, una increíble host, Colombia ha sido excelente, todos los estadios han sido excelentes, la gente ha sido increíble, todos han disfrutado, la primera vez que tuvimos 24 equipos en la women's Under-20 World Cup, un gran sucesso. DPR Corea, of course, el campeón del campeón, el campeón de la gente ha jugado muy bien, pero Colombia fue una gran, gran, gran host. Estoy muy feliz.